bueno otra vez en el american truck simulator esta vez en en el mapa méxico zona centro en un ómnibus plus primera vez con autobuses en el canal me va pasando en el fondo el metro no me acuerdo cuál línea es quien sabe aquí está el avm que va para para progreso aquí otro ómnibus quién sabe a dónde va ese y el nuestro es un irisari 8 volvo b3r supongo de digital magic studio lo pueden comprar en su tienda está para la 141 pero en la 145 sirve bien en la 1.46 la verdad no sé trae sus rines mamalones bien pulidos armadito dirían por ahí este el motor que se oye más o menos bajo este motor es de otro mod de cd3d shop lo que sea el motor la transmisión y este volante son de de ese modo y de hecho lo voy a ajustar un poco porque se ve medio cagado no el volante así todo todo vertical creo ahí se ve algo mejor así que si no faltan más si estos güeyes van a otro lado o si van ya ni modo aquí pues los de digital magic studio ya implementaron la compatibilidad con el cizel megapack desde hace unos cuantos mods así que se puede poner eso y eso que es muy importante para el viaje traigo piso de madera creo que así es el de la vida real pues una tendencia en la mayoría de los autobuses nuevos que son para al menos primera clase traigo polarizado también un poco básico para mi gusto no no está tan tan bajo y nuestro itinerario electrónico que no lo tengo activado porque se prende con la luz y además tampoco está muy muy acorde ahorita vamos a ir para Tula a ver por dónde nos lleva la ruta dice aquí que son dos horas así que de una vez ya aquí cerrando la puerta y ya vámonos ahí está saliendo mi bocheto la verdad cuidado de no pegarle al compa del lado y obviamente como el estos autobuses ya la mayoría de los autobuses son automáticos en la vida real pues yo también lo voy a llevar automático este es el andén de flecha roja de pachuto de toluta los teotihuacanos pura línea casi económica ahí adelante salió una DGL que no lo vi capaz que le doy un putazo y me lo cobran como nuevo traigo transmisión automática de 12 y el despegue se sintió algo de putazo saliendo de la central del norte creo que voy a bajar la ventanilla izquierda no es la única para que se escuche algo más del motor y le hace falta un semáforo como en la vida real vamos a agarrar vuelo y mira 5-7 coleguita y ahora creo que sí literalmente vamos a ir en la 57 porque aquí no está todavía a lo mejor en algún futuro sí en este mapa todavía no está la México-Pachuca como para ir dirección Pachuca y ahí agarrar al arco norte o Huatul así que por lo menos será por la México-Quereta ahí se me pasó incluso el control crucero está ahí ya pagado en este pobre compa jefe y eso van a reclamar los pasajeros por frenar de putazo yo creo que está muy alta la la intensidad de frenada está al máximo ah no está al mínimo bueno ni modo tendré que frenar con menos intensidad ya si quieren que les enseñe a cambiar el volante el sonido de motor y la transmisión es algo fácil nada más que se necesita el mod que lo contiene y ese mod se paga igual que este pero el tutorial serviría para pues para cualquier mod por si hay algún otro mod que tenga un sonido que a ustedes les gusta y lo quieren usar en otro camión o bus pues si quieren un tutorial lo puedo hacer nada más si lo tienen que tener estoy pasando por las poderosas de casas de informe o visto está muy bien detallado este mapa la verdad y aunque creo que está más especializado o enfocado para jugar con autobuses por personalmente me gusta más así no le vería mucho chiste con con un tractocamino hacer solo rutas de de México a a Querétaro o a o a como lo dice el nombre zonas entronadas ahí vamos por clan de pancla obviamente este mapa no está tan grande como el reforma porque no lleva tanto tiempo de desarrollo pero ahí va creciendo poco a poco en cada actualización que mete el Jimenito y además está muy detallado muy realista tiene modelos hechos desde cero o sea no es algo genérico que dice tiene el nombre de las ciudades ahí se me pasó tuve que ver parejado oh bien poli 5 km por hora va bajo del del límite y además llegando a la autopista la pisamos en China vienen diablados pek pek catepek no la pronto en este mapa metan pachuca aunque sea porque de Hidalgo ya está Tula Tepeji porque ahora mismo vamos para Tula el Bernadéu Platín el aeropuerto andan medio perdidos los leyes yo creo este pítero el que me quiere me quiere ganar el güey nada más calibre el delimite de velocidad para ya poder meter en China bueno no tan en China tampoco hay que exagerar se supone que mi conducción es realista este el anuncio de Coldplay para cuando todo había una novedad antes de que viniera ahí está esa tienda de conveniencia de marca genérica nada parecido con la realidad no se me viene ninguna marca a la mente creo que llegamos a la autopista y me estoy aburriendo creo que seguimos en la bueno la verdad quién sabe dónde estamos pero vamos bien lento aunque lo máximo que debería de un autobús en México son 95 kilómetros por hora lo único que no me gusta de este autobús y de todos los mods de DMX bueno de MGS en general es el claxon este claxon es de prácticamente cualquier camión genérico del DCCS del American pero no del euro pero ya estando el DAF 2021 pues ya deberían sacar el ese claxon de ahí le queda muy bien la verdad no tengo ni idea cómo sea si supiera ya lo hubiera hecho y aquí creo que es un bug del mar o antes había un bug aquí porque se juntaban y se apendejaban y eso que tienen su propio tenemos nuestro propio carril para salir aquí no sé por qué este se frena y el otro tampoco no sé Ahí está la obra inconclusa Ahí se sabe que es de nuestro México lindo y querido Así se reconoce uno cuando anda por aquí Uno por el gran utopía O el mapa base del americano Aplicando el retarde Es lo único que no me gusta de Lo repito mucho, lo único que no me gusta Pero de este sonido de motor Su único fallo es el retarder No es nada, bueno si es realista pero En cierta velocidad se pierde y ya No se escucha tan bien como en la vida real Vamos a llegar a Cuauhtitlán No hay mucho tráfico Ahí está la terminal, ahí se ve a la derecha En el minimapo Es como se ve que es de paso Como Cuauhtitlán también Mordiendo raya Quizás lo único que le hace falta a este Lo único, otra vez Pero algo que le hace falta a este mapa es Mapa, no, empresas reales Mexicanas Pienso a ver si haya problema con la Con las licencias de las empresas Con problemas de derechos de autor Pero si eso le hace falta Que ya le podemos usar Un poquito más Eso no se vale El de la izquierda va más rápido que yo Tec Tec Puebla a la derecha Te había chido que los hiciera Ahí está Tepozotlán Entonces a ver si OVNIGUS o AB me pagan Yo creo que sí a Tepozotlán Quizás en el futuro Igual me aviento una ruta En los otros mapas de México En el MTS y en el Reforma En el MTS se pueden aplicar con las Bueno, lo que más me gusta de ese mapa es Veracruz Las ciudades de Veracruz están bien detalladas En la nota no sé si sea de lo más realista Pero se ve bien Y ahí para andar con una de O Pues está padre Muy inusivo Ahí está la terminal de Tepozotlán Y ya vamos a llegar a la caseta Tículo se carnalito También implementados los Los reductores de velocidad Porque Se sienten en el En el Force Feedback Feedback del volante Y simulan Al efecto de la vida real Aunque ese Todo se lo pasan en China Nada más que pase la caseta Porque se ve una Una imitación De cierta Empresa de logística Hacia la izquierda Pues igual no estaría tan mal Pero no tengo ningún Que esté así muy mexicano De camiones Son todos más Más gringos 215 de Peaje Para cobrar Si son buenos Está cariñoso O sea Si me cobra automático Entonces para que Tienen Tienen la gratis Ese güey Que está ahí Dice que trabajando Transportes roedores No más Y ahora sí Creo que Llevamos por Las 5 Máxima de 80 Ahí está Pemex Está la gente Esperando el pegazo O cualquier otro Que se haga paradas En la carretera No doña Yo no Yo sí voy directo Si no Aquí traería el letrero Los letreros Con chupones Ahí Creo que para la La 1.46 El Jimenito va a sacar No sé si Michoacán Creo Algunas ciudades de Michoacán Morel Para su Para la actualización Del mapa Va a estar padre ¿No? Cada vez más rutas Sobre todo Mejor para los que Jugamos con Con autobús O a los que nos gusta Yo creo que Ya le voy a meter Hasta 95 Ahí se va a dar cuenta Si me multan ya ni pedo Pero es que aquí Ya es autopista Aquí ya todos Le meten en chinga No sé si ya es La desviación Para tú Aquí Si ya es Estuvo muy rápido No sé si ya no Perdido Buenísimo Un tuffes Ahí vamos Con todo rumbo A Tula Defeccionario El Kevin No sé ustedes Pero a mí me daría Mucha confianza Llevar mi Mi automóvil Si tuviera Hacia A ese lugar Otra tienda De conveniencia De marca Totalmente Disconocida Ya casi Vamos a llegar A territorio Del Valle del Mezquital Creo que es la zona De la refinería A lo mejor No Santa Teresa Porque hay un Terminal de los Ahí adentro Subtitulado Y ¿Vale? Estos son los Uy Tocan Y Pues hablando de empresas reales, ahí está un Walmart Yo pensando que no tenía Déjate un pinche Walmart, dos Walmart Si uno no era suficiente Ahí dice 90 máximo, así que yo ya le voy a pisar Ahí dice grandes, oiga No, pues solo era la finta, es un Walmart Un Walmart, maldita sea, los dejamos llevar Cada pinche esquina en Knox, digo, digo, ¿un qué? Aplicando el rebase medio Nada arriesgado, pero muy, muy sutil Para que no se molesten nuestros pasajeros Para que no se incomoden Para que no se encaminzaran de este gobierno Me pego otra vez a rebasar Pero va a estar tranquilo el rebase El otro algo perdí Bastante continuista aquí el La carretera, pues es pura autopista Tampoco vamos a pedirle que sean Rutas extremas de zona centro del país Nada más, ¿no? Pero creo que nos perdimos la parte más interesante De la México-Querétaro A lo mejor en otro video hago Una ruta de Querétaro a México En otra línea y con otro bus también Quizás un Primera Plus O un Opinions de México Primos de este Carmel Apaxco Creo que deberíamos ir por el de Oax Aunque ni viene nadie Pero para no estorbar Por si viene alguien con prisa Otro ADO Sin gantas Se venía flotando Ustedes dirán que no es realista Que viene un autobús sin gantas ni rines Pero Apenas el otro día yo vi uno sin No sé si uno nada más Pero O los dos Pero del lado que lo vi No tenía un eje patín El autobús era de turismo Nada más tenía unas cadenas amarradas ahí Iba flotando de ahí De esa parte Tampoco depende todo El autobús de Apoyarse en ese En esa llanta Pero No creo que sea lo más seguro Circular así Pero es aventura La autoridad Está atenta a todo lo que debe menos A lo que no debe menos A lo que sí debería Quién sabe si se haya salvado El wey de Alguna multa Surf and skate Como hay mucho lugar para Surfear aquí en Tour Me quiere meter a rebasar Pero venía por ahí Otro carro Este carro Apenas salvo No sé si es buen momento Para seguir Para rebasar Es que casi no se ve con estos Retrovisores Obviamente en la vida real Sí se ve Pero Aquí se ve muy chiquito Necesitamos uno de esos Accesorios que le ponen A los autobuses aquí A la altura de la Coca-Cola Son unos retrovisores Les llaman Concarlos Pero no estoy seguro Si sea el modo correcto Científicamente de llamarlos Si va un compá Saludos compá Hagan de cuenta que los saludé Así como se saludan los choferes Ahí está Ahí está Ahí está El semáforo Muy mexicano Que no tiene ninguna Sinalización De que nos estamos Acercando un semáforo Debería de decirlo Por seguridad Pero Pero aquí es Mexiquito No pasa nada Ustedes dirán ¿Cómo chines con lo mismo? Pues sí La neta Me quejo mucho Y aquí Y sin querer Le bajé la suspensión Pero aquí es una lateral Como un mercado Por si baja Ahí No estoy seguro Si el log Me va a usar Parada Ahí Paradas De cortesía Otra sucursal De la Franquicia De refaccionaria Es el que hoy Están burlándose Pero ese güey ya Tiene una red De franquicias En todo el país Esos sí son Emprendedores Y no mamadas Mentalidad de tiburón Cada que doy Me fijo a la derecha Veo esto Esencial para un buen viaje Y no sólo para los viajes Según esto Ya sólo estamos A media hora De Tula En la vida real Está como Entre hora Y hora y media Tula y La México Norte Ahora sí Vamos ayudando A la refinería A la energía Del futuro Son esas mamadas De la electricidad Y las energías Renovables Y aquí tenemos Para Para quemar Quién sabe Lo que se haga En una refinería Perparezo Estaría toda Madre que está Que el mapa Ya tuviera Conexiones Con el arco norte Y todo Para Poderte ir Derechito A Pachuca O a Puebla El semáforo Nos vamos a brincar Ya ni pedo Ahí decía Amarillo Ya Si tenemos aquí A David La regazca De móvil bus Nos va a dar Una mala review Va a decir Que aparte De que vamos Exceso de velocidad Nos ven Como es el alto Pero eso sí El autobús está Relucido Ahí sí Lleva el semáforo Ahora no se me escapa Ya se les va a poner en rojo Así que ya me puedo pasar No me digan Que no se aplica así Ups Era para la izquierda Voy a salir Está bien la ruta Pero está más interesante Para Querétaro Ops Vamos a parar Así es un poco Otra secursal El Kevin Y un agono Abarrotes Un modelorama El Kevin Y Otro ya no vi que era Pero Cada 10 kilómetros Allí Hay uno de esos combos No puede faltar Una zona de Valle del Mesquital Topes Aquí Y Ya no los voy a acabar Ya no tengo Pinches bardas Irán por ahí No sé si sea el mapa Pero A mi gusto Se ve muy saturado El color No lo sé en realidad Otro puente sin terminar Y otro tope Si ya había perdido La confianza De David Es que De Movilus Ahora mucho menos La voy a recuperar Esto es lo único De México Creo que sí Si andan por estos rumbos Aunque usted no lo crea De aquí creo que van a No sé si a Topani De allá a Monterrey Cosas así Restaurante La Joya Hay un compás rebasando Un caracol Dirían por ahí Creo que me excede Ahora sí Ahora sí Otro tope Mi némesis La suspensión Se ve bien loca Rebota bien raro Otro combo Abarrotes Modelorama Refaccionario La palería Es combo matador Otro pinche tope Que no veo Lo siento Lo siento Movilus Lo siento Manuel Granados Lo siento Rosso Guzmán Unas cosas Bastante grinas Aquí en Tula Ahora sí Oficialmente Ya llegamos Y hay una azotea Partes para Asuros puneados Otro topecito Más útil Se sigue viendo La suspensión No tanto Se entró más En el otro Me gustó Bien loco Pues así De rápido Treinta y tantos Minutos de juego Hora y cuarto En la vida real Ya llegamos A A Tula Ahí ve Este primer Plus Churrinecitos Mamalunas Que trae Ya no los vi Ahí se ve mejor Este lavado Tirando A la mesa Encuentra En el impostor Aquí Todos pasan Menos el Futura ¿Dónde te lo dejo? Vayamos a lo seguro Lo mismo A ver Vamos a ver Porque a veces Es un problema Que te detecte La La zona De descarga Al menos Para llevar Pasajeros Hay que aplicar Una reveseada Creo que ya me acordé De los problemas Que tenía Con Jugando con autobuses En este mapa Como no quiero usar El trailer Fantasma Que Tiene el gemelito Para poder usar Las Terminales Pues yo uso Un mod De pasajeros Y Ya nada más Quiero las cargas A mi gusto Pero Lo malo De ese método Es que Si puedes llegar Pero Y hay lo más Realiste que se puede El auto Es traspasando La La banqueta Yo creo que hasta ahí Le voy a dejar Si no se pudo No se pudo Ahora sí Ya bájense Digo Muchas gracias Por su preferencia Bienvenidos A la ciudad De Tulia Y no se pueden Llevar Mi revista Pues ya Fue todo Ahora sí Ahí se ven Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos